Bueno señores, se acaba la final de un torneo más del circuito de tenis, es Basilea, y en este caso le toca a Matías Cardoso, meterse ahí, donde este año al cierre lo tiene como una cosa fija ya. Nos metimos en la final del máster, estamos acá en Basilea, bueno, y en Basilea salimos campeones. Santiago Bolito fue la víctima, aunque una víctima que le costó bastante morir, porque le daban, le daban, y el tipo se bancó toda, ¿no? Muy jugado, un lindo partido, Ibe venía a la bola, se hizo larguísimo, pero un partido límite, la verdad les felicito a Santiago. Vos dijiste eso, Ibe venía a la bola, ¿en dónde estuvo la clave del partido? En el resto físico me parece, en el final fue esa la diferencia. Es verdad que, a ver, ¿estás bien físicamente, preparado para este fin de semana? Espero que sí, espero mañana poder rendir también. Mañana tenés un desafío fuerte ahí con el jugador de la cena del torneo, que es Santiago ahí y González. Es lo que se comenta, todavía nunca jugué con él. Teníamos que estar bien entero. Vamos a hacerlo posible. ¿Pensabas algo de mañana jugando hoy o estabas claramente en la cabeza con la final? Estaba en la cabeza en hoy porque, sinceramente, al máster entré sin expectativa porque no me daba el ranking para entrar, se dieron los resultados, lamentablemente la de haciendo un rato más que aprovecho para mandarle un saludo, y bueno, llegué al final, de casualidad, pero estamos. Estamos ahí. Vamos a tratar de hacerlo posible para aprovechar. Exacto, hacer fuerza, a ver cómo sale. Bueno, aquí le dedicamos la victoria a este título de hoy. Bueno, a mucha gente, familiares, profes, chicos de circuito, así que feliz. Muy bien, a todos ellos entonces, te agradecemos por la dedicatoria para nuestra parte. Te damos de vuelta las felicitaciones y bueno, que seas con suerte mañana a disfrutarlo. ¿Vamos? Muchas gracias. Suerte, Mati. Gracias. Gracias. Gracias.